¡Qué pelotita le han metido! Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí están filtrando la bocha. ¡Palón al espacio! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo parecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director.